Y hablemos de la situación personal de Álvaro Peña. Independiente le debe desde el año pasado. No hay respuesta por parte de Independiente, por eso la demanda ante el TREB. Se esperaba llegar a una conciliación, llegar a un acuerdo, donde el técnico pedía que se le pague simplemente los días trabajados, tres meses. Pero ante la falta de diálogo y de voluntad de llegar a conciliar, Álvaro Peña pide que se le pague todo su contrato. Bueno, la verdad que uno queda triste, ¿no? Se puede decir por la retardación del fallo. Porque desde el 21 de mayo hasta esta fecha, que son 10 meses y días, el Club Independiente me canceló tres meses trabajados. Entonces por eso yo me hice presente. Y bueno, la verdad que yo le agradezco primero al tribunal, porque inclusive de un memorial que se ingresó al tribunal, que yo lo firmé, es evidente, es verdad, por el abogado que me estaba llevando este caso, que es el doctor Víctor Hugo Pérez. Entonces yo le pido así públicamente disculpas al tribunal, porque habían palabras y tonos que no merecen, digamos, ni siquiera reproducirlo, repetirlo, digamos, que ofenden a las personas. Entonces yo le pido disculpas. Yo hace 10 meses que no tengo trabajo y el club nunca me llamó, ni la presidenta ni nadie. Yo tengo mi cuerpo técnico, que también, el caso de Ariñez, el caso de mis dos preparadores físicos que se fueron por deuda, el caso de mi analista. Entonces creo que la justicia para los técnicos y los jugadores tiene que ser, aunque sean los días trabajados o los meses o el contrato como figura en FIFA, que los tienen que pagar. ¿Hubo conciliación con Independiente? ¿Vinieron o se respetaron? No, no vinieron, no vinieron. No vinieron. Vine yo solo de Santa Cruz. No tengo trabajo, yo tengo que pagarme pasajes, la estadía y todos los gastos. Entonces voy a esperar a ver cuál es la resolución que van a dar más adelante del tribunal. Hoy pide todo el contrato. Sí. Así es. Inicialmente me decía ayer, pido tres, pero si no hay... Sí, a ver, le explico. Cuando nosotros, que aquí lo tengo a mi compañero de trabajo, a Roberto Ariñez, cuando fuimos a hablar, yo los llevé a ellos. Todos entramos a la reunión con ellos. El día que ya nos veníamos, que fue el 21 de agosto. Y la presidenta manifestó de que hasta diciembre me pagaba los tres meses. Y que todo quedaba arreglado. Y hasta ahora no me pagaron nada. Entonces yo voy a pelear que me paguen todo el contrato. ¿Cómo es esta situación para usted? Álvaro indica que hasta diez meses el trabajo también debe ser complicado. Es complicado, porque todos tenemos familia. Yo vivo del fútbol. Y quiero que se cumpla con lo que trabajé. ¿No? Entonces, ¿por qué vienen extranjeros acá y a ellos les pagan todo? Y a nosotros los nacionales, ¿no? Nos limitan, nos condicionan. Entonces yo creo que estoy peleando una causa justa y que tiene que ser cumplida. Y que voy a ir hasta las últimas consecuencias, ¿no? Porque las cosas correctas y las cosas claras no tienen por dónde desviarse. Bueno, tienen que hacerse como son. ¿Te habló con la presidenta? No, 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 nada. Ella no me llamó más. Esto es como cuando el hombre en la casa no sirve. Ella, chao, y no te habla más. Esto es así. No le sirvo para nada a ella. ¿Para qué me va a llamar? ¿Venga otra? Correcto. Así es. Entonces, yo la verdad que... Esto que sepa la opinión pública, que voy a hacer prevalecer mis derechos. Porque nadie trabaja gratis. Y justo estamos hablando que los derechos de televisación en esta época, a la que yo era jugador, son 100 veces mejores. Entonces, y que estemos en crisis, no. Ahora, las leyes deportivas, todo eso, ¿benefician más a los extranjeros que a los bolivianos? Las leyes, no, te explico. Cuando es un técnico extranjero, ellos entran a la demanda FIFA. Yo no puedo, porque van a las leyes bolivianas. Primero acá la instancia. Entonces hay que respetar. Y después sería la FIFA, claro. Planeta Deporte.